No me pregunte si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace banquios o de cerros Aunque sé que nunca llega siempre que llueve voy corriendo hasta el café y sólo cuento con la compañía de un gato que el cordón no pisa patos, no despuesa con placer Si la sabes la cantas, un, dos, tres, tarde Café en la humedad, billar y reunión Paz, qué linda función Yo simplemente te agradezco por las poesías que la espera de mis noches le dejaron a mis lindas Soledad Soledad de solterías Son treinta abril ya cansado de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A busca la marra eterna de Gabona y Borja Acá, Gabi, bujano Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche Al recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche Que llevamos la humedad Que llevamos la humedad Café, la humedad, billar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente te agradezco Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, billar y reunión Paz, qué linda función Yo simplemente te agradezco Las posibilidades Que las cosas de mis noches Me enseñaron a mi vida